Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás pensando, hace rato que te he novelado Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás pensando, hace rato que te he novelado Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Qué violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento No te miento No te miento Cómo la palabra se la lleva el viento Tanto W como Jean Dernes Y Víctor Nassi Variosos Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes